Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de este Mario Odyssey. Tenemos que reparar nuestra navecita y estamos aquí en el reino olvidado. Hay una luna o hay algo ahí arriba. ¡Anda! ¡Me hagan de virglar el sombrero! Pues vamos, ya tiene bastante claro lo que hay que hacer. Hay que ir a por él. Porque sin el sombrero no somos nadie. A ver cómo llego ahí arriba. No sé cómo subí ahí arriba. Te he visto bien, Mariachi. Ahí se va. Toma golpe. ¡Ah! Muy buena esa. Lo cojo y lo borro. Vale. Menos mal, gracias por rescatarme. No había hecho ninguna gracia la broma, pero espero que no se repita. Bueno, otra cosa mariposa. Vamos a buscar más energilunas para olvidar este intercado. Y con esto, ¿me puedo estirar? ¿Qué hago estirándome? No sé. No entiendo. No es igual. Estas son monedas especiales. No puedo escapar. ¡Oh! Mino lanza. Que esqueoso. Vale. La idea es esa. La idea es yo creo que me ataque y ya que se lance como un loco. ¡Pero que se lance como un loco, Mariachi! ¿Es para subir aquí? Sí, voy a subir. Vale, voy a extrañar. Así y me subo. Vale, perfecto. ¡Eh! Que no veo. Vale. Esto. ¡Ah! Vale, me subo lo miran bien. Esto. Vale. Y este hacemos lo mismo. Intentamos esquivar. ¡Ah! 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 Perfecto. Esto no habrá que saltar. Sí. Bueno, ya tenemos una. Que loco un montón. Consejo de viaje. Salta escalada. Salta hacia una pared y pulsa B. Cuando la toques para hacer un salto escalada. Al agarrarte puedes saltar de nuevo. Si vamos a usar B. Cuando toques la pared de enfrente. Repetirás el mismo salto y podrás llegar más alto. Vale. 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 ¿Qué hay? ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! Pedazo lagazo que me ha pegado tú. He caído por el lagazo que me ha dado. Sepan los tres. ¡Eh! Pero... ¿Y la plataforma? Esa plataforma no era de ahí. Este plataforma era de aquí. Vale. Vamos a coger esa luna. No llego. A ver. A ver. Vale. Esta sí. Y la otra. Vale. Estoy igual estirándome. pero no no, porque estirándome anda, ahora sí ¿puedo saltar? no ¡ay! ¡ah! por aquí ¡qué pasada! a ver si la cojo, ¿no? sí, perfecto ahí no llego, ah, bien vale bien que pasada vale ahí hay una moneda que no interesa coger hay un pasillo por ahí aquí arriba, ¿qué puede haber? no sé que puede haber ahí arriba no llego, vale joder un segundo no llego, vale hay hay un camino ahí vaya me la estaba jugando, estaba ya al límite vale, eso es lo que quería coger no sé si ahí hay algo para coger pero bueno, me falta una de esas vamos allá hay otra, vale igual de aquí puedo llegar y ahora estamos aquí vale, esto es lo que había hecho antes venga, está es una luna más que unas cuantas más una mitad de las necesarias aquí tengo otra solo faltan cinco y una uy, eso es lo que pasa Esto tenía pinta de que algo iba a pasar Un montón de monedas Vaya, bueno, no pasa nada Coño, esa ha sido muy buena Vamos a hacerlo medianamente Vamos a hacerlo bien Vale Estos no sé cómo se rompen Bueno, es igual Aquí, aquí Y ahí también tengo otra Pero es algún gatillo Qué tonto, por Dios Voy demasiado acelerado Y no es bueno Ah, quería hacer esto A ver si puedo subirme Sí, vale He pensado que me pasaba de largo Voy a coger un paquete yo esto Joder No puedo, no puedo ¿Cuántos he muerto? ¿20? ¿30? Ay, Dios Es este ahora Venga, a ver si me voy de aquí Estoy cogiendo un paquete Entonces, ¿por qué pasa? Porque no tengo tiempo Para hacer el capítulo Tranquilo Me tengo que ir escopeteado Y eso es lo que está ocurriendo Voy aceleradísimo Porque no me va a dar tiempo Pensaba que iba a ser más corto Y no tengo tiempo Voy a hacer esto Vale No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué espera? Yo creo que no hay nada No No Si no, debería de brillar Pero bueno Ya que queda una Vamos a darle Vale Vale Bien En este Este brillaba Es como ahora Pero ya está Ya lo hemos escogido No puede haber otra Exacto Eso es lo que había Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Por aquí Ahí no voy a llegar Luego necesito Uno de estos Vale Vamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Quieto Quieto Quieto, loco Quieto, loco Quieto, loco No Mola Bueno, mola, mola No, no mola Ah, tío Quiero que ahora Quiero que ahora Llato Vamos a ir A aquel lado Para pillar esto Tan sencillo Como esto Y esto ¿Para qué quiero? Ahí hay otro Mírala Vale Y ahora Si lo meto Y ahora si le cojo Yo creo que si la cojo Aprieto Otra Vale Muy bien Ahora Ahí hay otra luna Con lo cual Vamos a coger este Nos vamos a meter Aquí Vamos a ir aquí Aquí Y ya lo tenemos Vale Una me queda Vale Vale Esto Me queda Una Que no puede estar Muy lejos Mira ahí Sí, pero ¿Cómo? Corazón A ver si me falta El corazón No Mira, hay una Ahí Bueno, yo sé Si se la ha cogido Bueno, la cuestión Es que me queda Una Yo creo que sí Esta sí la ha cogido Sí Me falta Esa que está En la jaula Que no tengo Nada Claro Como es Aunque Ah, de aquí Me he caído De aquí me he caído Con el Lagazo Que me ha pegado Vale Vale Qué sorpresa es tú Mario No espero verte por aquí Que está bien perdido No, que va He venido a abrir una tienda aquí Aquí es muy buen sitio Venga, entra Puedes mirar sin compromiso A ver Qué traes por aquí Hola Uh, qué chulo El aviador Me lo pongo Me lo pongo Y esto Pegatina Inspirada Pegatina del reino perdido Bueno, ya está Vamos a comprarlo todo Y ahora me voy al otro Voy a comprar un poco de vida Mira qué majo Ya está Yo tengo las Yo tengo todas Yo tengo todas Guay Perfecto Con esta creo que tengo todas Sí A ver qué más puedo comprar aquí La vida Mono de mecánico Bueno, vamos a comprar la vida Voy a comprar el resto Que no tengo prisa Que me tengo que ir O sea que tengo Sí que tengo prisa Vale Perfecto Ya tenemos Que necesitamos Esto que dice Viajo mucho en busca de lugares altos Desde los que planear Este sitio parece ideal Para una subidón de la nena ¿Qué? 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 Ah, vale Perfecto Manténme para planear Eh, no Si subimos a un sitio alto Podemos volar de nuevo Mmm, vale Quería Acabar ahí Pero yo que aterrizar Ah, esta es la Bueno, ya estamos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Todo A ver si es verdad Nos montamos Y Y dejo el capítulo A ver si la arreglamos Si Está reparado Bueno, pues parece que nos ponemos en marcha otra vez Esta vez Esta vez Estás capaz de rodar Estamos de camino en el reino urbano Ya hay ciudades enteras formadas por rascacielos Y aquí dice que todo funciona con el poder de la NG Lunes Muy bien Reino urbano Bueno, bueno, bueno Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí Yo creo que hace un día del carajo Trabas en el ayuntamiento No tiene una pinta Al fin no me he llegado Aunque parece que las cosas no van nada bien Mira ahí Es la nave de Booser A por él Pues muy bien Ya sabéis Vamos a dejarlo aquí Seguiremos en el reino urbano En Nueva Donk El próximo capítulo Un buen like Un buen comentario Alguna suscripción Sed buenos Nos vemos